¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pod Chacol! ¡Ponete! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un marido! ¡Penidísimos! Tranquilo, tranquilo ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No le pago uno, no le pago uno. No le pago uno. No le pago uno. No le pago uno. No le pago un poco de miedo. Es que es un momento que no me da miedo. Hoy no trono un carajo. Oye que yo voy a pasar la convocatoria tarde a la noche. Es que viste que pasa una vaina tardísimo. Entonces sabe que el chamo no oliva la convocatoria. ¡Bien, buenas, buenas! ¡Bien, buenas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Pero por eso. Gracias. ¡Gracias!